Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal Bueno, en esta ocasión nos encontramos con lo que sería pues mi reacción al video promocional En este caso, viaje de mil estrellas, en el momento bajo el mismo cielo de estrellas Básicamente un corto animado en lo que respecta al menos en lo que es un poco el lore de la propia Firefly Así que como tal, no lo he visto aún, la verdad que creo que ven, yo llego un poco tarde porque ya salió hace un día Pero de todas maneras vamos a reaccionarlo porque creo, sobre todo por lo que me han contado un poquito por encima de ustedes Hay bastantes por ahí, cositas, referencias, y la verdad, ¿por qué no verlo? Ok, Sam sería el ARS Este es otro compa Y lo que podemos ver acá es directamente Cómo se empilaron contra la plaga, ¿no? Ya saben que estos mechas, entre comillas, están hechos para enfrentarse a las plagas Si eso es el caso, estará más rápido de esta manera, ¿verdad? ¡Hey, tú! ¡Oh! 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 Entiendo El artículo 4 de las regulaciones de las militares militares de Glomoth Leaving el cockpit es estrictamente prohibido De esta manera, se descubrirá muy rápido ¡Hm, incluso si se culparemos! ¡Eso no puede ser ayudado! ¡Ah, mira! No pueden salir de la cabina, o sea, del traje Por nada del mundo A menos cuando están bajo los órdenes del mando Claro, salen del traje para que justamente los llamen O vayan a castigarlas, atraparlas Porque no tienen contacto con el centro ¡Oh, por Dios! ¡En guardia! ¡Artículo 4! ¡Llevar el cockpit es estrictamente prohibido! ¿Tienes un deseo de la muerte? ¡Un modelo de escorpión de Firefly Type 5 personal! ¡Muy bien! ¡Es que todos los... ... te llaman Firefly todos! ¡No! ¡No puedes conectar la commande! ¿Por qué no nos acompañe? ¡No, gracias! ¡Pero pretendiendo que no vi nada! ¿Qué es esto? Me parece que no se pueden conectar todos en general A la base Si miras por la lente Me parece como mirar a un mundo completamente diferente ¿Lente? No es malo que te pones esas guaguelas extrañas Tengo otras razones, también Si todos se veían lo mismo ¿Cómo nos diríamos que nos separamos? ¡Esto es lo que quieres ver con lo que quieres! ¡Gracias! ¡Lo he creado! La longitud también es proof de tu experiencia Pero a veces se parece en mis ojos No sé si se puede ponerlo ¡Tu turno! ¿Tienes realmente no vas a decir nada? ¡Coms se vuelve! ¡Article 8! Los lentes sobrevivientes deberían de volver a su unidad ¡Mira, ya no empiezan a salir las grietas! ¡Se ve bien! ¡Mira, ya no! ¡Esto es realmente suena a ti! Espero que podamos ver a estrellas en la siguiente batalla ¡Suscríbete a la otra! ¿Pero de nuevo? Probablemente no. ¿Qué si la guerra termine? Entonces deberíamos ser capaces de encontrar a los demás. ¿Qué debería decir? Quiero a todos un retorno triumphant. Ok, curioso, 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 cuanto menos. La verdad que me ha gustado bastante. Un poquito, digamos, calmado. La verdad que es para disfrutar las vistas un poco. Y nada, la verdad que... ¿Qué opinan ustedes? No estoy subiendo mi cámara, pues acaso si ven que va subiendo poco. Yo la verdad que siento que... Nada. Una cinemática de chill nos explica un poquito cómo es que ella realmente sí convivía con otros que tienen su mecha. Tienen distintos nombres, por lo que veo es AR, ta, 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 AR tal. Y en este caso, pues hay normas. En este caso, según las leyes de Glamouth, ya se veía de lejos que Glamouth ahora tenía que ver esos ornamentos con ella. Al menos en cuanto a Lore, pues tal cual, ¿no? Que no se puede abandonar el traje, por nada. Aquí ya vemos que desde el principio ya estaba pues con el tema de las cicatrices que básicamente se está deteriorando poco a poco. Y no solo ella. Aquí veo que la otra compañera no lo tiene y ella tampoco. Son cositas que... ¿Ves acá? Hace un toque creo que logramos ver que sí. Luego tipo que ya no las tiene. Artículo 4 de las regulaciones militares militares militares. Luego tendríamos que todos tienen el mismo prototipo. Todos son pelos... Ojos claros, pelo albino. Básicamente todo el mundo usa albino, básicamente. Aquí vemos que de nuevo no hay cicatrices. Y ya más por delante, pues el compa de acá tampoco tiene cicatrices. Acá la Firefly tampoco de nuevo tiene las cicatrices. Veo que aquí parece que alguien de una orden jerárquico ya tiene un alto mando un poco por encima, ¿no? Porque tiene pues por acá diseños más gozos. La verdad se ve más gozo. Me gusta mucho este traje. Y nada. Aquí vemos como tiene un lacito. Que lo arranca, ¿no? De la pandera que ponen. Hay algo que me gustaría. Y es que si en algún futuro me tiene skin de Firefly. Quizás sea de algún compañero. Tipo con estos trajes, ¿no? No cambiaría mucho, pero me gustaría pues tener esta skin en particular. La verdad que el rojo con dorado se ve demasiado bien. Y al final pues vemos que también la compañera de acá. También se está pues... No sé, no entiendo mucho bien esto. Sabemos que creo que todos los que tienen estos trajes o todos los que vienen de esto. Tienen esta enfermedad, ¿no? Y parece que a algunos les afecta más rápido a otros menos. Por lo que entiendo. No sé, la verdad que me ha gustado bastante igualmente. Hay mucho cosa que seguir viendo. No sé si tienen alguna otra teoría ustedes acá abajo. Pero nada más, loquitos. Como siempre, agradecer a todo el mundo que se ha visto el videíto pues acá conmigo. Ya nos estaríamos viendo pues en otra ocasión. Probablemente el siguiente video sea también de Honkai. Así que estate atento. Sin más. Ahora sí. Soy Agüey del apoyo. Gracias por su apoyo. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo a todos. Y adiós.